hola hola yo soy Fer del canal de youtube MaluluNeed y estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por aquí en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso banderín que está compuesto principalmente por triangulitos que es muy 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 fácil de hacer pero no se imagina el valor que agrega al lugar donde ustedes decían colocarlo en nuestro caso está puesto en la habitación de nuestro hijo él lo ama y combina perfectamente con toda la decoración que tenemos ahí así que me encanta es un proyecto rápido fácil que yo sé que ustedes van a poder desarrollar su creatividad para desarrollarla y aprovecho de invitarlos a que mi vídeo anterior en el vídeo anterior le estuve contando una experiencia que tuve mi primera vez yendo a eeuu que casi terminé durmiendo en la calle así que luego de aprender a hacer sus banderines y cuando lo estén tejiendo los invito a escucharlo es una historia que quizás las puede acompañar en su momento de tejido y bueno sin más que decir comencemos los materiales que vamos a necesitar son principalmente nuestra lanita y un ganchillo de la lanita que estén utilizando dos marcadores de punto y su tijerita eso es todo y vamos a comenzar para comenzar simplemente ponemos nuestro ganchillo damos la vuelta y tenemos nuestro nudo inicial en esta primera vuelta solamente vamos a hacer una cadenita que esta va a ser nuestra puntita de abajo del triángulo ahora vamos a comenzar la segunda vuelta que va a ser colocar nuestro ganchillo en el punto que está entre el ganchillo y nuestra cadenita ahí ahora en este punto vamos a hacer una cadenita al aire y de esta forma la cadenita nos queda inmediatamente marcada por nuestro marcador ahora sobre nuestra primera cadenita la primera la primera no la que marcamos sino la que hicimos inicialmente que sería la de aquí vamos a hacer un punto bajo listo terminamos nuestra segunda vuelta ahora vamos a girar nuestro tejido y ahora si ven tenemos la cadenita que tenemos marcada y nuestro punto bajo tendríamos dos puntos ahora vamos a volver a poner nuestro marcador nuestro segundo marcador entre el ganchillo y el tejido y vamos a hacer una cadenita al aire y sobre el punto que teníamos aquí la cadenita que pasa el punto bajo que hay mucho la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo y ahora sobre la cadenita que tenemos marcada con el marcador otro punto bajo entonces de esta forma ya tenemos tres puntos en nuestra tercera vuelta vamos a girar de nuevo cuarta vuelta vamos a volver a poner nuestro marcador en el punto que está entre el ganchillo y el tejido y vamos a hacer una cadenita al aire y un punto bajo sobre la primer punto que se nos presenta ahí llevaríamos dos la cadenita al aire más un punto bajo y nos quedaría tres cuatro por hacer simplemente puntos bajos el aumento solo lo realizamos al inicio haciendo esa cadenita de altura 3 y 4 vuelta número 5 giramos colocamos el marcador levantamos 1 y hacemos un punto bajo sobre el punto inicial ese sería nuestro aumento entonces llevaríamos ahí 2 1 la cadenita de altura más el punto bajo que hacemos sobre el mismo punto y ahora nos quedan por tejer tres puntos bajos 1 2 2 y 3 entonces en la vuelta número 5 llevaríamos 5 puntos bajos y así simplemente es repetición es colocar nuestro marcador entre el tejido y el ganchillo y levantar con una cadenita hacer un punto bajo sobre ese mismo punto y luego los puntos bajos restantes que se nos presenten con esta vuelta tendríamos ahora 6 puntos bajos en total ven que sencilla hacer un triángulo este triángulo tiene la gracia que hacer como punto bajo queda como que fuera como una tela entonces después uno puede hacerle diseños encima así que después vamos a hacer que cada uno le haga un diseño según sus gustos especialmente ahora para navidad ven así nos está quedando nuestro triángulo giramos vamos a la vuelta número 7 colocamos nuestro marcador en el punto señalado una cadenita de altura y luego un punto bajo en el punto inicial y puntos bajos normales sobre los puntos que se nos presenten lo bueno de tener nuestros marcadores es que claro podemos tener claramente donde empezar o terminar cada proyecto eso nos ayuda demasiado así que después simplemente tejer puntos bajos entonces lo bueno este triángulo que ustedes van a poder adaptarlo al tamaño que ustedes quieran si ustedes quieren hacer los triángulos más grandes simplemente siguen sumando vueltas y así van a lograr un triángulo del tamaño que ustedes les guste entonces yo voy a continuar así girando colocando mi marcador en el punto entre el ganchillo y el tejido y cadenita al aire mi punto bajo inicial que eso sería un aumento y seguimos tejiendo así de sencillo déjenme en sus comentarios qué diseños ustedes le harían arriba ustedes también lo pueden hacer ahora con con técnica tapestry pero si lo quieren hacer después encima también puede ser una excelente idea yo voy a continuar así mis vueltas empezamos recuerde recuerdo con una cadenita luego un punto bajo en el mismo punto y después puntos bajos en cada punto y de esta forma vamos generando triangulitos yo voy a seguir haciendo varios triangulitos más simplemente para mostrarles a ustedes cómo queda y cómo poder unir después nuestros triángulos para que nos quede completamente seguro nuestro banderín entonces así vamos a seguir así simplemente un aumento inicial y tejiendo nuestros puntos bajos hasta que hagamos muchos triángulos del tamaño que ustedes deseen ya chicos y chicas luego de 15 vueltas estamos listos vamos a simplemente hicimos nuestro último punto bajo en el último punto hacemos una cadenita cortamos corte con la mano izquierda que poder y aquí tiramos y nuestro triangulito está listo luego con una agujita esconden nomás la hebra y listo así que yo hice 15 vueltas es un triangulito para mí el tamaño preciso para un mandarín pero si ustedes quieren aumentarlo más para que sean banderines quizás más puntuditos más largos decisión de ustedes pero siguen con la misma técnica ahora voy a hacer un montón de banderines más y seguimos listo hice un par de triangulitos para hacerle una muestra y ahora les voy a mostrar cómo unirlos vamos a tomar el color que ustedes quieran para unir sus triangulitos y vamos a empezar a hacer lo que sería la tirita que iría conectado al clavo para colgar a nuestros banderines para esto simplemente vamos a levantar cadenitas en este caso yo voy a levantar 14 14 cadenitas simplemente para hacer lo que sería esta tira para colgar nuestro banderín voy a hacer los 14 y les muestro cómo seguir terminé mis 14 cadenitas y ahora simplemente vamos a ingresar por el primer punto que hayamos tejido de esta forma y vamos a hacer un punto deslizado ahora vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a tomar nuestro primer color en este caso rosado y vamos a unirlos tejiendo por la parte donde nos quedaron nuestros puntos ven que aquí están claramente la fe es donde terminamos de hacer nuestro triangulito por aquí vamos a ingresar por el primer punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a continuar haciendo puntos bajos por todo el largo del triángulo hasta llegar al final y les muestro cómo seguir una vez que hemos terminado de hacer punto bajo por toda la orilla de nuestro primer triángulo vamos a incorporar nuestro segundo triángulo de color erección para esto vamos a hacer una cadenita al aire y vamos a hacer exactamente lo mismo ingresar en el primer punto del triángulo y comenzamos a hacer puntos bajos sobre todos los puntos que se nos van presentando de nuestro triángulo y vamos a continuar así luego vamos a terminar este una cadenita al aire e incorporamos la infinidad de triángulos que ustedes quieran hacer para sus banderines una vez que terminamos de hacer nuestras 14 cadenitas simplemente ingresamos por nuestro punto bajo tomamos lanita hacemos un punto deslizado ya corte la lanita para mostrarles más fácil tomo la lanita y hago un punto pero atravieso con todo así lo dejo bien asegurado y aquí ya tenemos hecho nuestro segundo ganchito ahora solo nos queda esconder esta hebra y bueno así de simple y rápido tenemos nuestro banderín listo espero que les haya gustado este vídeo que le den me gusta que me dejen sus comentarios y compartan para que cada vez seamos más no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para cada vez que suba vídeo les avise a su correo electrónico y bueno sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y